Quiero, antes de ir con la información, señoras y señores, hay orden de aprehensión contra el conductor de TV Azteca, pero antes, quiero hacerles la invitación para que terminando el video, visiten el canal de Ceci Villalpando. Ahí los espero con todo gusto, con mucho cariño, estamos subiendo videos todos los días para ustedes con información en respecto, pues, a la cuarta transformación de nuestro país, así que, así me buscan, así me encuentran, Ceci con Y, Ceci Villalpando, ahí los espero. También en Facebook, ¿no? Ceci Villalpando, tanto en Facebook como en YouTube, para que vayan, la apoyen con este proyecto que se está poniendo muy bueno, un bebé prácticamente que están haciendo, pero, pues, con las ganas de siempre mantenerle informado, igual en el primer comentario le voy a dejar el último de sus videos para que usted vaya y lo visite. Pues, bueno, amigos, amigas, vámonos de lleno con la información, Ceci, hasta Irving Chillón dio, dio la noticia y eso que es su excompañera de empresa. Eso excompañera, pero, pues, es que tiene que informar, tiene que cumplir con ese deber, ¿cómo se va a quedar callado? Pero, imagínate tú, se queda callado, todo pasa, al tambo, condena, y que le digan, ¿tú no dijiste? ¿tú te callas? No, pues, aquí dice, mejor sobreaviso, no hay engaño. Ahí está publicando esta información, dice, acusan a la conductora Inés Gómez Montt de peculado y las autoridades ya la buscan para el cumplimiento de una orden de detención. En este caso, no solamente es ella, sino también su esposo. No, no me hagas mucho caso, Ceci, pero ni para informar sirve, según yo. Yo soy un ignorante, yo nada más fui a la escuela, este, de paso, cuando me llevaban por mi hermano menor, ¿verdad? Pero hasta donde se he peculado por lo que dice Irving Chillón es para funcionarios públicos. A ella se le está acusando de malversación de fondos, el desvío de recursos y enriquecimiento ilícito a costa del presupuesto federal. Pero bueno, es Irving Chillón, no le podemos pedir ni exigir, ni exigir mucho. Y es que efectivamente, señoras y señores, pues ya se gira, se gira la orden de aprehensión para Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez, para variar, puga, este, bajo los delitos, de, pues, los, los están relacionando con, prácticamente con la maña. Con la maña, y hay que recordar que el tío de esta conductora fue secretario de gobernación en el espuriato, en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues, lo que se dice, señoras y señores, de último minuto, en este, justamente en este viernes, 10 de septiembre del año 2021, se gira la orden de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, bajo los cargos de relación con la maña. El peculado, obviamente, es la aprobación indebida de dinero que pertenece al, al Estado. Así parte de esta información que sigue en desarrollo, amigos, que estamos esperando también nueva, nueva información al respecto de todo esto, pues, mientras tanto, ya se está intentando localizar a esta actriz conductora y a su esposo para la ejecución de la orden de, de aprehensión, ¿no? Hay que recordar que también, Polo, ya había una investigación al respecto desde el año 2016 en contra de la conductora y su esposo. De su esposo ya los traían ahí a pan y agua como parte de este grupo íntimo, justamente los amigos del exabogado de Enrique Peña Nieto. El diablo, el exabogado del diablo. Ajá, Juan Collado, en junio de este año consigue un amparo con el cual la Fiscalía General de la República no podría realizar acciones penales en su contra y de igual manera se presume que Gómez Mon evitó un juicio por evasión fiscal luego de pagar a Hacienda 10 millones 967 mil pesos. O sea, quiere decir que saben en lo que estaban metidos. Claro que sí. Y mira, mientras veíamos en esta contingencia sanitaria, pues, a muchos actores, no estoy denostando el trabajo de nadie absolutamente para nada, el trabajo dignifica, pero veíamos a mucha gente famosa que estaba, pues, ya haciéndola de Uber, había una actriz que se puso a vender hamburguesas, que le giraban a todo, Polo. Violeta Isfel abrió su cadena de hamburguesas. Esta también la esposa de Juan Collado, que ahí no puso sus tienditas de ropa. A Daría Carrillo le siguen pasando su mesesote. Pues, no dijo que no tenía dinero. Eso dicen, pero bueno, sí, bueno, ese es otro tema, pero si estar en un privado, ahí en Cuesta, en el reclusorio Cuesta, imagínate, de dónde no va a sacar dinero. Pero a lo que iba es a esto, que los artistas dejaron ver, pues, que no ganan las millonadas, que no es la realidad la pantalla. Imagínense ustedes, esta conductora, que no se cansaba de exhibir cada que podía, sus bolsas lujosísimas, costosísimas, zapatos también, que tú dices, ¡Ah, caramba! Pues, ¿en qué la giran? Porque con eso come una familia un año, dos años. De verdad, sí era muy expuesto los lujos a los que ella tenía acceso. No, y es que, pues, sí, era imposible decir que, ah, no, pues, sí. Sí, de la artistiada no creo. Y es que, no, pues, no, y es que este empresario chapaneco, Víctor Manuel Álvarez Puga, y su esposa, la conductora de televisión, pues, ya tienen estos señalamientos de tres delitos, los delitos que se le imputan, bueno, pues, es relación con la maña, y operación con recurso de procedencia ilícita. El grupo Chayó Fórmula es quien da a conocer en mayo del dos mil veinte que investigaban justamente a Víctor y a Sergio Castro López, mejor conocido como el rey de la outsourcing. Esto por emitir facturas apócrifas, ¿no? Pues, ahí está parte de la información, ya lo traen de familia, ya lo traen en la sangre, vaya usted a saber, porque, como les mencionaba al inicio del video, que no se nos olvide que el secretario de gobernación de Felipe Calderón, pues, es tío de esta actriz precisamente. Y es que, señoras y señores, pues, sí, prácticamente se pone complicado el asunto, porque en México la realidad, Ceci, es que la banda en México ya no está confiando justamente en la fiscalía. Entonces, la fiscalía ya tiene que darle velocidad a todo esto, mismo Santiago Nieto lo decía hace unas semanas, decía, oye, pues, otra denuncia más y... ¿Y qué pasa también? Y nada. Hay que poner en la mesa el tema Ricardo Anaya, Polo, porque dices, ¿cómo es posible que se está filtrando esta información? ¿De quién? ¿De dónde viene? ¿Por qué ponen sobreaviso a estos delincuentes? Se hablaba de que Ricardo Anaya, ¿desde cuándo ya no estaba en el país? Y seguía simulando, grabando sus videítos, que todavía estaba en México, anunciaba, ya me voy, cuando alguien claramente le dio el pitazo y lo puso alerta para que lograra escapar del país. Y es que desde el, decías, desde el dos mil dieciséis, estaba más o menos justamente la investigación. Si la memoria no me falla, era Jesús Murillo Karam, el que estaba al frente de la entonces PGR. Y es que se habla que en ese entonces, amiga, la Procuraduría, la entonces Procuraduría General de la República, sostenía que al margen de esa querella en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, y la UIF, pues habían desechado, como que quisieron darle carpetazo a este asunto, y decían, oye, pues es que, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Lo vamos sobre este o no? Hablando del esposo de Inés Gómez Montt, a quien vemos en pantalla, ahí lo estaban investigando ya por delito de blanqueo de capitales, y obviamente en la información que circulaba en medios nacionales, decían, bueno, pues si esto es cierto, lo que según le han proporcionado de información a la Procuraduría, pues este vato debe de estar procesado, y debe de estar en bote, ya que debe muchas, o sea, esa es una de todas las cosas, de las cosas que estaban saliendo, entonces, pues nada, amigos, se va a poner muy bueno este asunto, estaremos prácticamente atentos, porque es una noticia en desarrollo. Claro que sí, es algo que todavía, pues tiene que ver a qué va a desembocar, les digo, no quisiera pensar mal, pero dicen, piensa, Mari, y acertarás, si alguien ya los puso sobre aviso, si se van a apelar, si se van a exiliar, lo que usted quiera, pero menos a llegar a cumplimentar esa orden de aprehensión que se tiene en contra de esta conductora y de su esposo. La pregunta es, Ceci, ¿se van a declarar perseguidos políticos? Pues ya no más eso les falta, ya nada más eso faltaría, pero no, Apolo, es que mira, aquí también hay que ser claros con algo, y yo creo que es urgente, de verdad, ya, ya, que se pongan manos a la obra, que se ponga pilas la fiscalía, porque es nada más, pues emocionar al pueblo, ¿no?, de que se va a hacer justicia, de que ya cayeron estos corruptazos y llegan este tipo de situaciones que te dejan entrever, pues que hay alguien ahí infiltrado en la fiscalía que no está haciendo su chamba o bien que está trabajando para quien le dé más dinero. Y es que hubo, hace unos días, en una columna, se me fue el nombre, decían, es un periodista que, según él ha denunciado persecución por parte de Gertz Manero, se me fue el nombre, decía que realmente Gertz Manero encontró un negociazo desde la fiscalía, o sea que, como que Gertz Manero ahí está haciendo movimientos turbios, y él ha denunciado, de acuerdo a su columna, públicamente, que él y su familia son perseguidos por Gertz Manero, porque han denunciado como ciertas cosas en trabajos de investigación, y dices, wow, este, de verdad, sí hay que estar atentos a eso, Ceci, porque ya el pueblo está, y perdóname la expresión, porque eres una dama, al igual para las damas y los caballeros que están presentes viendo el video, la verdad es que Gertz Manero ya debería de retirarse a Chihuahua al baile, porque ya el pueblo no le cree nada, y el mismo pueblo ya exige que le rumbe el chorizo, pero ya, porque Gertz Manero se está viendo muy lento, o sea, ya para que un Santiago Nieto esté haciendo público ya, de manera, pues no, es que no fue ni siquiera indirecta, fue de manera directa, dijo, oye, pues otra denuncia, y la fiscalía no hace nada. No hace nada. Y aparte, ahorita el fiscal envuelto en este escándalo, porque no encuentro de otra manera ¿cómo decirle?, entre su familia, en que si su cuñada, que su hermano difunto, sí se me hace un poco un show, porque estos chicos le han sacado provecho a esta situación, y le dicen, oye, presidente, aquí estamos, y tu fiscal, y lo que quieras, pero no se me hace del todo correcto la forma en la que han llevado a cabo este suceso, ¿no? Tal vez sea la única que tienen para levantar la voz, pero si dicen, en cómo no actúa el fiscal en estos asuntos importantes para todo el pueblo, y lo que fue la cuestión personal de poner ahí a la cuñada en el tambo por la cuestión del fallecimiento de su hermano, ahí sí, ahí sí fue un fiscal de hierro. De duro, de que se fue hasta que encontró ahí justicia. Sí, claro, si la señora es culpable, que pague sus culpas. Sí, pero pues cuánta gente no queremos ver ya que le caiga todo el peso de la ley, y que se vea esa misma a nivel de justicia, no, eso es algo, Ceci, que a nivel, me voy a ir hasta abajo a los municipios, eso es algo que desde los municipios, el mismo pueblo, este, dice, oye, cabrón, a mí me robaron por decir el coche, me cristalearon mi coche, y me robaron mi estéreo, este, y no pasó nada. Ah, pero donde se metan con algún que cristalearon el coche de un funcionario, o de algo, en chingalos, ajá, en chingalos localizan, y dices, ah, caray, pues como que no me cuadra ahí el asunto, pero bueno, amigos, amigas, su comentario muy importante en la cajita, las opiniones, les vamos a agradecer como siempre, vayan a apoyar a nuestra amiga ahí al canal de Ceci Villalpando. Los espero ahí con todo el gusto del mundo, ya aquí terminando este envío en un ratito más, vamos a subir video ahí en mi canal, no lo olviden, es Ceci con Y, Villalpando con V, Ceci Villalpando, ahí los espero, pues para estar compartiendo y platicando de estos asuntos con respecto a la información de lo que acontece en nuestro país. Búsquela tanto en Facebook como en YouTube, vaya, búsquela, suscríbase, y en su último video igual si gusta dejarle un saludito que aquí este la va, la está, la está en política, que la está recibiendo, bueno, pues también, incluso también, amigos, comentarles que no dejen de apoyarla, ella está también transmitiendo para ustedes todos los días en este canal en la noche, este ahí está subiendo su video para que la apoyen de lleno.